Viene a pedir su mano al amor a quedar de beber Voy a cortar un rambón nube para mojar su querer Voy a bajar por los yayales en una llaga de tul Voy a pintar los manantiales con óleo de cielo azul Voy a prender su cariñito como un cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas de platana Viene a pedir mi mano viene Vamos a usar unos palos pa' que me quieran por siempre Voy a prender mi lucero pa' que me quieran Viene a pedir mi mano viene Vamos a usar unos palos pa' que me quieran por siempre Que su amor sea verdadero Voy a prender mi mano viene Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Haciendo una carita de queso blanco Y haciendo una montaña de perro y miel Follow me –h Europeans Ojalá que llueva café en el距o de yuca y té Yo caiga en el otoño con hojas de hojas de cajas Caiga en mi cueza, pinna y sale alegre Pa' que una llanura de bandán de fresas Y ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Para que Bilbao cante en este canto Ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Y ojalá que llueva café Cada cinco en la mañana Seminarista, un obrero Con mil papeles de solencia Que no le da más ser sincero Eran las siete en la mañana Uno por uno el matardero Pues cada cual tiene su presión Pues ya no hay vista para un sueño Soy quemándoles de extrañar Un formulario de consuelo En una foto dos por cuatro Se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Si todo mi cocho de enero Con la paciencia que se acaba Ya no hay vista para un sueño Chavales, ahora arriba, 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 arriba Seguimos bailando, merenguito Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Y te apagaron, me venía Sin yo tener seguro en cama Y me quitaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me dan los de gano mal de amores Y al ver mi corazón como la tía Me sube la piel y ruina Me sube la piel y ruina Cuando te miro y no me mira Y cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la piel y ruina Cuando te miro y no me mira Y cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Y al hombre Porque es el violín Muchísimas gracias